¿Qué es el pacto PSOE-PP? Y las diferentes responsabilidades y les garantizo a ustedes que es un pacto estable, fructífero y que va a dar respuesta a los principales problemas que tiene que hacerse en estos próximos cuatro años. Las prioridades que hemos establecido fundamentalmente son variar la crisis económica y la de creación de empleo. Es donde van fundamentalmente las líneas de trabajo de este pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Como ustedes saben, hemos aprobado un plan de equilibrio presupuestario que ha sido pionero en la comunidad autónoma y prácticamente en todos los ayuntamientos. Ningún ayuntamiento había acordado un plan de reequilibrio económico como hemos hecho nosotros. Donde, como ustedes saben, vamos a disminuir, lógicamente, gastos superfluos, vamos a coger a la plantilla y posiblemente haremos actuaciones encaminadas a gastar menos. Hemos también acordado, y ya en el próximo pleno del día 10, posiblemente se tomará ya definitivamente en pleno el acuerdo, y es la rebaja del IBI. Como ustedes saben, en el IBI, en la contribución interviene el ayuntamiento e interviene la gerencia catastral o el catastro. Ustedes saben que el catastro está subiendo año a año. Nosotros mantuvimos el mismo índice del ayuntamiento el año pasado, pero para el próximo año lo vamos a bajar. Va a pasar del 0,65 al 0,55. Una rebaja sustancial que va a hacer que los vecinos no paguen más en el recibo. En el recibo nosotros vamos a bajarlo, pero el catastro seguirá subiendo. Aunque, como ustedes saben, pretendemos que se revise de oficio esos valores catastrales, porque en este momento los valores catastrales son los mismos prácticamente que el valor de mercado, cuando el valor catastral tiene que estar en torno al 40 o 50%. Este año se han acogido más de 200 familias a la gratificación por familia numerosa que hemos aplicado en el IBI y que, bueno, que ya digo, más de 200 familias se han beneficiado en esta materia. A nadie se le esconde que para la promoción de empleo y de la actividad económica estamos haciendo un gran esfuerzo para que los sábados Arrecife no se vacíe, no esté cerrada, sino que esté abierta y convirtamos Arrecife en una gran zona comercial abierta que va a estar desde por la mañana hasta por la tarde. Este primer sábado vamos a verlo. El Parque Ramírez será un gran parque infantil donde los padres puedan llevar a los niños, donde habrán actividades culturales, donde habrán exposiciones, donde habrán representaciones de todo tipo y también habrá un gran espectáculo de luz y sonido, aparte de que intervendrá el golpito y algún otro grupo con el objetivo de crear ambiente y traer ciudadanos a Arrecife y que nuestro comercio se vea beneficiado con eso. En este tiempo también se han redactado cuatro memorias programas a través del área de vivienda que se han presentado con una valoración que quizás si las aprueban todas estamos hablando de unas inversiones de 60 millones de euros. Una barbaridad que tendríamos que ver cómo lo haríamos. Pero sí que están presentadas y bueno, esto sin duda alguna, estamos pendientes de la reunión bilateral. También hemos aprobado un reglamento de pleno, ahora bueno, que los plenos sean más ágiles y podamos comunicar eso con más facilidad los acuerdos plenarios y que no los perdamos en debates muchas veces demasiado intensos y que no llevan a nada. En estos 100 días también hemos acordado algo que es importante entre el Partido Socialista y el Partido Popular, grupo de gobierno, que ha sido aprobar inicialmente la unidad de actuación 12. El desarrollo de la unidad de actuación 12 que nos va a permitir que grandes superficies como Mercadona o Declatón o alguna otra se puedan instalar y generen actividad a parte de la inversión que se va a realizar en ese espacio. Sin duda alguna hemos impulsado el puerto deportivo. Hemos tenido varias reuniones, tanto el Teniente de Alcalde como yo y como otros concejales con la Autoridad Portuaria, haciéndoles ver de lo importante que es que finalicen el muelle de crucero y también que impulsen el puerto deportivo. El puerto deportivo va a ser una infraestructura muy importante para la ciudad de Recife y nosotros desde el Ayuntamiento la estamos mimando. Y todos los concejales saben perfectamente que vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos para favorecer el que no se paralice en ningún día por culpa del Ayuntamiento. Ha culminado también el proceso de selección de las plazas de policía local. Han aprobado 10 policías y sí les anuncio que sacaremos otras 10 plazas más de inmediato porque bueno, en verdad que se presentaron 360 aspirantes pero solo aprobaron 10. Con lo cual somos conscientes de que hay que tener una policía local que esté presente en todo el municipio y tendremos que sacar otras nuevas 10 plantas. De una forma inminente se pondrán en marcha lo que es el archivo y la sede electrónica. O sea, todo lo que puede ser actividades y relaciones directas con el Ayuntamiento se van a poder hacer a través de la administración electrónica. Hemos iniciado el expediente para realizar obras para evitar que en Argana Alta se produzcan inundaciones. Ya se han hecho cosas, pero se ha iniciado expediente para culminar una parte de la obra del Cabildo que nos corresponde finalizarla y por otra parte también encauzar las aguas de los barrancos a esa gran obra que se hizo de pluviales, de más de 22 millones de euros, para que sea eficaz y funcione. Si les garantizo una cosa, si mañana se produce una lluvia en la misma cantidad que se produjo cuando se produjeron las inundaciones, no se producirán inundaciones. Con las obras que ya se han hecho. A mí me parece que eso es importante. Dentro de poco, a través de la agricultura, también pensamos antes del final de año, ya se han hecho las gestiones, se está trabajando en ello, con el Museo de la Historia de Arrecife. Va a ir ubicado en el Castillo de San Gabriel, se ha aprobado reglamentos, se ha aprobado ordenanzas, en fin, se ha avanzado en el Museo de la Historia de Arrecife. También se ha finalizado la casa, la centro de menores, por un presupuesto de 450.000 euros. También se ha hecho todo el proceso de selección de la empresa que va a ser la adjudicataria de la escuela infantil y antes del final de año, pues también definitivamente se firmará el contrato para que se gestione. Estará en funcionamiento antes del final de año por las previsiones que tenemos. Se han hecho algunas cosas también en la Casa de la Juventud para tratar el tema de los pilares, un problema que había allí hace muchísimos años y ya se le ha dado respuesta. Se ha finalizado también el Parque Público de los Geranios, un parque inmenso y a ver si le damos la solución que debe. Se ha puesto en marcha el comedor Los Geranios. Ya los niños en Los Geranios pueden ir al comedor construido por el Ayuntamiento de Arrecife. Es una infraestructura que ha hecho el Ayuntamiento de Arrecife. Lo ha gestionado una autónoma, pero lo ha hecho el Ayuntamiento de Arrecife. Suele ser una competencia que corresponde al gobierno de Canarias, pero bueno, nosotros no ha parecido que era necesario, lo hemos construido. Se han hecho las entregas de subvenciones por 170.000 euros en escuelas deportivas, al transporte 117.000 euros, más de 170.000 euros de subvenciones a las ONG mayores. Entonces, en servicios sociales no hemos escatimado esfuerzos y, bueno, les puedo decir que los datos así son muy significativos. Se han atendido a más de 1.200 personas en estos 100 vías en los centros turísticos, en los centros turísticos, perdón, en los servicios sociales. En los servicios de ayuda a domicilio también han habido 113 personas y más de 3.000 servicios a domicilio. Se ha puesto en marcha un acuerdo que hemos tenido con la Consejería de Servicios Sociales sobre el carnet de Familias Domerosas, que eso ha hecho posible que se agilice y que se puedan beneficiar las familias domerosas de esta materia. Se han beneficiado en programas de ocasiones más de 8.000 personas mayores también en este tiempo. Y los objetivos que pretendemos para estos cuatro años, esto es lo que se ha hecho hasta ahora, los objetivos para los próximos cuatro años, 2011-2015, en primer lugar, ordenar humanísticamente la ciudad de Arrecife y generar todas las sinérgidas encaminadas a que se cree empleo y se cree actividad e inversión en Arrecife. Ahí, pues, intervendrá la aprobación general del plan general, el plan especial de Chascosa-Ginés, catálogo de aires y inmuebles protegidos de Arrecife y también el plan parcial de Arrecife. Esto todo se extenderá al teniente alcalde, don José Montelongo, y lo explicará con más detalle cualquier duda que tengamos sobre esta materia. Pero sí les digo una cosa, el próximo martes va a haber una reunión aquí donde se le hará llegar a toda la corporación, en fin, y a todo lo que sea necesario, lo que es el avance del plan general, el plan especial del Charco, la barriada Tenorio, el barrio Tenorio, la urbanización del barrio Tenorio, así como las diferentes cuestiones que estamos haciendo con el plan. Bueno, estará el teniente alcalde, yo estaré ese día de viaje, pero le garantizo que la sintonía con el teniente alcalde es total y absoluta, esté yo o esté él, lo que se va a producir ahí es la propuesta de los dos grupos, SOA y PP. Vamos a continuar con la dinamización turística de Arrecife. A nadie se le esconde que Arrecife es una de las principales actividades del comercio y tenemos que potenciarlo, tenemos que traer gente a Arrecife y eso lo vamos a seguir haciendo. Vamos a continuar con la nueva comisaría local, se finalizará en estos cuatro años. También un tema muy importante y que en estos tiempos tenemos que adaptarnos a él, que duda cabe que es la nueva relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento. Tenemos que adaptarlo a los nuevos tiempos, son tiempos de recorte, son tiempos de esfuerzo y los esfuerzos tenemos que compartirlos entre todos y que duda cabe que habrá que llevar a cabo esa RPT, pero también a la par el nuevo convenio laboral en el cual trataremos todos de aportar lo que está en nuestras manos. Yo creo que los trabajadores del Ayuntamiento son los primeros que tienen interés y que se revise ese convenio independientemente de que ellos saben que van a tener que ser un esfuerzo. Por último, decir que bueno, aparte de las diferentes actuaciones que hemos mantenido con los diferentes parlamentarios regionales y también con diferentes organismos, tanto Cámara de Comercio como acciones empresariales, etcétera, nosotros queremos que el Palacio de Congreso es fundamental para el futuro de la isla de Lanzarote y de Recife y por tanto nosotros apostamos claramente porque el Palacio de Congreso tenga en los próximos presupuestos de la comunidad autónoma una partida importante para comenzar. El Palacio de Congreso crea empleo en su construcción, creará empleo en el futuro cuando esté terminado y sin duda no creará empleo porque generará sinergias que van a crear empleo. Por tanto, es muy importante para nosotros que el Palacio de Congreso se comience a trabajar este próximo cuatro años. Terminaremos sin duda la Casa de la Cultura. Hay un par de partidas presupuestarias que estaban previstas que no sabemos dónde están y que lógicamente las vamos a reivindicar y las vamos a exigir y la concejala mañana creo que tendrá una reunión hoy con la consejera del Gobierno de Canarias y ahí ya se plantearán algunas cosillas. Y también el charco de San Inés, en la Isela Esconde, que queremos actuar de forma clara, en estos cuatro años se va a producir una transformación importante y también vamos a hacer un plan de infraestructuras integral de Arrecife que bueno, lógicamente en los primeros dos años no lo vamos a poder acometer de forma directa pero sí que lo vamos a llevar a cabo a partir de, en estos dos años será planificación y proyecto. En los siguientes será ya ejecución. Pero luego que quería empezar diciendo que, total, con una postura de defensa del pacto, de gobierno y desde luego enumerar algunos de los principales logros obtenidos en estos primeros 100 días de gobierno del Partido Popular y del Partido Socialista. Y también exponerles algunos proyectos que esperamos culminar a corto, a medio y a largo plazo. Por mi parte, en primer lugar, como primer teniente de alcalde y cabeza de lista del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Arrecife, debo corroborar las afirmaciones de Candido Reguera y manifestar la intención de nuestro grupo de mantener estable este acuerdo de gobierno hasta el final del mandato. En nuestra opinión, el entendimiento, el diálogo y la colaboración están marcando la tarea de gobierno y la gestión municipal y el resultado positivo de esta buena relación se materializará en el balance que les acaba de exponer el alcalde en estos momentos. Como responsable del Plan General de Ordenación de Arrecife, debo resaltar que tras varias reuniones con el equipo de Eje Plan responsable de la redacción del borrador del documento, estamos en disposición de llevarlo a pleno para su aprobación, paso previo a la redacción del avance. Lo acaba de decir y lo acaba de anunciar el alcalde de Arrecife, el próximo martes a las 12 de la mañana, el pleno del Ayuntamiento, en este salón, el equipo redactor, pues, explicará los pormenores de ese plan general, de ese avance a los concejales, tanto del grupo de gobierno como de la oposición. De igual manera, haremos con la ordenación del barrio de Tenorio y con el plan especial del Charco, proyectos que esperamos aprobar en los próximos meses. Entonces, quería también hacer una aclaración en este punto, porque, bueno, todos sabrán y habrán visto en estos últimos días que recientemente, el lunes de esta semana, el Consejo de la Autoridad Portuaria aprobó por fin la adjudicación del puerto deportivo. Además, también el presidente de la Autoridad Portuaria, don Luis Ibarra, anunciaba que a principio de octubre se trasladaría a esta isla precisamente para ver ya la culminación de ese muelle de cruceros. Pero quería también decir y dejar claro que es decisión del grupo de gobierno llegar a un acuerdo una vez que la Dirección General de Costa nos dé las respuestas con respecto al Islote del Francés. Tiene que estar resuelto en esta legislatura, porque tal y como va a quedar esa zona con el puerto deportivo y el muelle de cruceros, le tenemos que dar una salida a lo que se refiere al Islote del Francés. Y lo quería decir porque es decisión de este grupo de gobierno llevarlo a cabo. Estamos empeñados también en reactivar la economía de Recife y convertirla en un destino turístico atractivo y rentable. Pero para ello, como decía antes, es fundamental ordenar la ciudad y favorecer su desarrollo siempre dentro de los parámetros de racionalidad y sostenibilidad. Gracias. Gracias.